Si has pensado y sentido que las estrategias de crianza respetuosa no sirven porque tu hijo sigue haciendo berrinches y se sigue enojando, este video es para ti. Hace dos días recibí un comentario de una mamá que decía, es que yo ya hice todo eso que tú pones y mi hijo no deja de hacer berrinches, no se deja de enojar y no deja de llorar. Incluso cuando utilices esas estrategias, sigue llorando y se sigue enojando, entonces no funciona. La realidad es que las estrategias de crianza respetuosas no están hechas para callar las emociones y mucho menos para suprimir los berrinches. Los berrinches son parte del desarrollo normal de tu peque y estoy segura que tú como adulto y en diferente grado y medida también haces berrinches. Es que todos sentimos enojo, todos llegamos a sentir frustración, todos llegamos a sentir emociones diferentes que a veces no sabemos cómo comunicar. La diferencia está en que las estrategias de crianza respetuosa le enseñan sobre esta educación emocional y de esta manera les será más fácil comunicar realmente lo que necesita o gestionar eso que siente. En muchas ocasiones fuimos enseñados a ocultar esas emociones. No estás triste, tienes que estar feliz, no te enojes, te ves mucho enojado. Cuando sentir esas emociones de verdad nos libera muchísimo. Cuéntame ahora qué opinas sobre las estrategias de crianza respetuosa. ¿Por qué?